El humor tiene que estar en el rock. A pesar de que parece divertido y muy hondero, también es trabajo, también es desgaste. Hay cosas complicadas. Ok, sube a este chico, que se le caen las fotos mías. Me abraza, saca un revólver. Atrás de él hay un chico que tiene sangre. Y me dice, si me toca, te pego un tío. Y fue una secuencia muy fuerte. Eso fue en el Gran Rex. Yo estaba igual Kid Richard con la guitarra para partirse en la cabeza. Y yo le dije, para, para, para. Sí, subió una especie de mente en un momento con un sobre todo, en un momento de silencio de la música. Desde acá los focos te enseñan. O sea que era astrullo, pero... Claro, en ese momento nadie sabía que era un revólver de juguete. Fue realmente terrible eso. Pero a la vez había algo en la atmósfera que te hacía ver que no iba a pasar más grave. So, soy el yo neno de su desarrollo, loto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!